Usted entonces, no sé si se tomaría la bicicleta y se iría para Mendoza o determinado lugar. Me encantaría, amo ir en bicicleta. Bueno, es momento... Está Mendoza me parece que me... De tomar nota y planificar. Acá para que me agarre la puntada, acá. No sé si llego, no sé si llego. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya le habíamos hecho hace unos meses atrás que encontramos acá un grupo de chicos de Cruz Alta que estaban haciendo todo el recorrido de la provincia de Córdoba y que se iban rumbo al litoral. Y ahora nos enteramos de estos amigos aventureros con buena onda. Son dos nomás. Dos chicos. Qué bárbaro. Que son de Porteña. Contanos un poquito la historia. Sí, Nahuel y Gustavo. Que ellos dijeron, queremos conocer los motivos, desde Porteña hasta Mendoza. Así que ahora los vamos a saludar porque me parece que ya están regresando. Chicos, buen día. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bueno, pero al final fueron en bici o fueron en auto? No. ¿Cómo me llaman la atención? ¿Cómo es? Claro. A mi ciudad estamos volviendo en camioneta. Más cómoda ahora, más linda. No había ganas para volverse en bici. Ir fueron, pero ¿cómo va? Sí, perfecto. Sí, lo escuchamos bárbaro. Lo escuchamos muy bajo, sí. A ver, hola, 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 hola. Ah, sí, sí, lo escuchamos bajo. Bueno, vamos a gritar un poquitito entonces nosotros para que nos escuchen mejor. Sí. Entonces, la ida fue en bicicleta. Ahora la vuelta es más tranquilo. Sí, sí, pero estamos haciendo, estamos haciendo el mismo trayecto que lo hicimos en bicicleta. Estamos sobre Saladillo ahora, saliendo recién de San Luis y estamos viendo recorrido todo en subida y decíamos, qué loco, ¿no? La pucha que hicimos. Y bueno, no podemos creer de algo que decir. Mirá todo en subida, veníamos yendo y lo hicimos en un día, este tramo, veníamos charlando justo de eso. Bueno, chicos, cuenten qué los une a ustedes y cómo surgió de irse en bici hasta Mendoza. Bueno, no, esto surgió de, bueno, yo tenía un sueño hace muchos años de hacer este viaje en bicicleta. Mucho antes de que agarre todo lo que es la bicicleta, salir yo, soy aficionado, pero salgo los fines de semana a pedalear. Y bueno, tenía este sueño de hacerlo. Nos conocimos con Gustavo en el 2019 en Doatlon de Porteña. Y bueno, mirá cómo surgió. Nos quedó el contacto en Instagram. Él me mandaba siempre cosas de ciclismo por Instagram. Y un día, mirá cómo fue, que me pasó una noticia de un hombre justamente ahí de Brinkman que hizo un viaje en bicicleta. ¿Puede ser el señor Sianca? ¿Puede ser? Sianca. Sí, 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 sí. Bueno, y bueno, yo le dije, pucha, justo fue el día que se me cruzó de hacer este viaje y él me mandó esa noticia y le digo, vos sabés que tengo unas ganas de irme a Mendoza en bici y digo, no encuentro a quién es loco que quiere sumarse. Y me dice, contame un poquito cómo es la idea que a mí me gustaría. Entonces, ahí lo armamos en mes, mes y medio, organizamos todo. Un amigo de Porteña nos fabricó los carros, buscamos los diseños y bueno, mirá cómo es de ver el viaje que hizo este hombre de Brinkman. Nosotros también nos inspiró y nos animamos a hacer este viaje a Mendoza. Che, chicos, estamos viendo imágenes, las fotos. Todos, hermosos lugares, por lo que veo en las fotos, han ido por lugares muy lindos que fueron por Río Cuarto y de ahí pasaron a Achiras y de ahí pasaron a lindos lugares, unos paisajes, ahí ya pasaron directamente de Achiras, queda muy cerquita al límite con San Luis ya, ¿no? Exacto, exacto. Estaba viendo el cartel de Achiras, un lugar, un pueblito chiquito, pero muy pintoresco, hermoso es Achiras. Sí, sí, es muy lindo, bueno, ahí en Achiras se encuentra un parque eólico, que fue hecho en 2017 me parece que nos dijeron. Así es. Yo cuando los vi le dije, si acá hay esos molinos eólicos, le digo, acá hay viento todo el día. Claro, vamos a pegarle a de lo lindo. Al otro día, mamita querida, y la subida que tiene de Achiras a la toma. Ahí, dentro de esa foto, esa foto. Eso ya es en San Luis, sacame la duda, esa. Sí, San Luis, San Luis, entrando. Esa es la del tour. Entrando a San Luis. Eso, porque en la zona de San Luis es increíble, y ustedes sabrán decir, la cantidad de ciclistas que hay en las rutas en San Luis, porque las rutas son... Es la capital, digamos, se le dice. Sí, muy buena. Sí, 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 y además es sorprendente todas las cosas que tienen para los ciclistas, ¿no? Todas las bicisendas, por las autopistas, en la entrada, se ve que le da mucha manija al ciclismo, y mucho respeto a la gente en bicicleta, y a la gente que hace el runner también, que corren también por esos lados. Hay mucho respeto, lo que se nota mucho en Mendoza y en San Luis también, los dos lados. Bueno, habrán, desde que salieron de Porteña, que queremos puntualizar y saber cuándo y cuánto demoraron para llegar a Mendoza, ¿cómo encontraron? Primero el estado de las rutas, y ustedes dijeron que prepararon un carro, ¿eh? ¿Qué es lo que llevaban y cómo fue preparar eso, digamos, en este viaje? Bueno, el estado de las rutas, te digo, demasiado buenas, las encontramos. Hay rutas que se están haciendo nuevas. Tienen las banquinas asfaltadas, que eso nos permitía viajar tranquilo. Entonces vos no pisás la ruta, digamos, no tenés peligro de camiones, autos, vos vas ahí tranquilo. Tenés los supuestos pianitos que saben colocarse, pero bueno, uno lo zigzabiava. En el tema del carro, sí, cada uno llevábamos un carro de arrastre, de una sola rueda, digamos, y bueno, ahí llevábamos las carpas, llevábamos una carpa que olió virgen, que no se utilizó. Y después llevábamos dos mudas de ropa de ciclismo y una muda de ropa común, una campera, viste, media, ropa interior, accesorios de higiene personal, viste, los básicos, los muy básicos, para no cargar tantos kilos arriba del carro y que no sea pesado en las subidas. Claro, claro, claro. Y esas subidas, me imagino, recién decían de las subidas, que lo están haciendo en camioneta y que lo hacen en 10 minutos. Esa subida en bicicleta, este fue mediodía hacerla, más o menos. Sí, sí, sí. No, así la verdad que... Mario Sospiro lo dice, o sea, claro. La verdad que decimos qué locos, ¿no? Porque veníamos subidas y decís, mirá las trepadas que veníamos haciendo, por ahí no parecen, pero vos la vas viendo que va subiendo y va subiendo y son subidas constantes. Y gracias a Dios, como decimos, los objetivos que nos poníamos todos los días, y bueno, hoy hacemos a Chiras, la toma, son 80 kilómetros, gracias a Dios, siempre lo cumplimos, cumplimos su objetivo de llegar a la siguiente localidad para conseguir un alojamiento, para bañarnos con agua caliente, tener una buena cama. Y bueno, pese a que se nos hayan roto los carros, un día entré a Chiras y la toma, un viento terrible, viento de frente. Se le rompió el carro a Gustavo, se tuvo que volver 6 kilómetros en bicicleta. En bajada, después volver a hacer subidas. Volver a hacer subidas para que lo suelde. Imagínate yo quedarme en la banquina con todos los bolsos, perdimos dos horas, y bueno, con toda esa implicación, eso que decís, che, llegaremos, porque son 80 kilómetros, el viento, la subida, y gracias a Dios siempre lo cumplimos. Eso es lo que me pone muy contento, de haber cumplido siempre los objetivos, y tener siempre la mente tranquila, de estar bien física, también mental, emocional, animarnos entre nosotros, eso es fundamental. Y bueno, agradezco a Gustavo también por el compañerismo, la buena onda, nos aguantamos los dos, pero más, bien, bien, muy bien, excelente. Compañero de viaje, ¿cuándo salieron de Porteña y cuántos días demoraron? Salimos el domingo primero de agosto, salimos de Porteña, que esos fueron los 50 kilómetros entre Porteña y San Francisco, fueron terribles, porque dijimos, viento sur, dijimos, bueno, si iba a ser así todo el viaje, no, 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 llegamos a San Francisco, a la YPF, le juramos, le comimos un sándwich largo, y pasaba a hacer cuenta que le tiraba a un pozo, no sé si era, no sé si era, no sé, algo que, estamos nerviosos, la ansiedad, la ansiedad, pero después de San Francisco hasta Las Varillas, gracias a Dios nos relajamos, tranquilos, llegamos, hicimos 120 el primer día, y bueno, después ya a Villa María, de Villa María a Río Cuarto, y de Río Cuarto a Chira, a Chira a La Toma, ya pasamos a San Luis, La Toma a San Luis, San Luis pasamos ya a Mendoza, que ese fue un tramo también durísimo, 120 kilómetros lo hicimos porque no había lugar para dormir, entonces, bueno, hacemos los 120 kilómetros y llegamos a una localidad para dormir. Viento también en contra, calor, que nos decían ahí en Mendoza, que era el famoso viento sonda, porque el otro día venía frío, y dice, seguro, este es el sonda, la verdad que yo, ni idea. Sí, sí, tenés cuidado con esos cambios climáticos, el sonda es fuerte y muy caliente, como un viento norte de acá en enero. Ay, papá. Sí, me hace sentir, bueno, el tema de la hidratación, inseriendo comida, frutos secos, barra de cereales, o sea, cada tanto parábamos, comíamos los galgos, el membrillo, que ayuda mucho también el tema de, funciona como combustible en los músculos, de energía, y bueno, continuamente hidratarnos, viste, con agua, bueno, sale de rehidratación, viste, porque si no, llega un momento que el cuerpo hace un bajón y después cuesta mucho levantarlo. No, claro. Viste, eso es importante también, ser poco consciente en eso también. Claro que sí. Chicos, bueno, y estando en Mendoza, aprovecharon recorrer, digo, alguna bodega, algún lugar, ¿qué es lo que hicieron? Fueron hasta Potrerillo, que es hermoso, ese dique artificial, ese largo artificial que tiene. Queríamos completar los mil kilómetros, porque hasta Mendoza había 900, que nos tardó nueve días, hacíamos un promedio de 100 kilómetros por día, el promedio. Y dije, bueno, completamos los mil kilómetros, le digo, nos vamos hasta Cacheuta, y después dije, bueno, ya que Potrerillo nos marcaba 10 kilómetros más, y bueno, vamos hasta arriba. Pero te digo que esa subida sí sombraba, porque ahí llegamos casi a los 1.400 metros sobre el nivel. Claro. O sea, se hacían sentir esas subidas. Ya ahí esos últimos 100 kilómetros los hicimos sin el carro, solamente las bicicletas. Claro. Pero se hacían sentir, uno que viene del llano se siente. Y bueno, ya en nueve días estoy pedaleando continuamente. Che, y cuando podían dormir a la noche les costaba. No, 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 no. Después de nueve años se hago así. Así. Tirado. Cuando tomamos algo y tipo 10 de la noche, 11 más tardan, ya estábamos en la cama. Imaginate una noche en la toma, encargamos un pollo, nos trajeron un pollo entero, nos comimos todo. El hambre que teníamos. Un hambre. No, no necesitamos comer. Dice, che, tengo barritas de cereal. Debo, me da con la barritas de cereal esa. No, 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 no. Tréeme un pollo. Chicos, bueno. Yo me lo imagino durmiendo a Gustavo y a Anahuel durmiendo así y la patita. Los perritos, ¿viste? Cuando están soñando que patalean todo el tiempo. Después de tantos días de ver, qué grosso. Chicos, ¿a qué se dedican ustedes y qué le dijo la familia cuando dijeron, che, mirá que dentro de dos o tres días nos vamos en bici a Mendoza? Sí. ¿Qué dijo la familia? Bueno, en mi caso, yo soy panadero, en Colonia María tengo una panadería, y bueno, a mi familia se lo dije una semana antes. Dije, mirá, le digo, yo el sábado, el domingo, le digo, todavía no tenía que tomar el tema el laburo. Le digo, me voy a Mendoza en bicicleta. Me digo que me miraron raro, pero bueno, me dijeron, bueno, cuídate, viste, no es fácil. Claro, claro. Eran casi 900 kilómetros, toda una travesía. Y bueno, me dijeron, bueno, cuídate, te apoyamos, quédate tranquilo, que acá el negocio lo manejamos y todo. Y bueno, o sea, todos los días nos contactamos cuando llegábamos al lugar donde había señal, lo íbamos manteniendo al tanto porque, viste, una preocupación la ruta también. Bueno, yo soy productor tambero, y bueno, también yo hace rato, ya que le venía diciendo a mi familia que quería hacer este viaje, antes que nada, al principio agradezco también el apoyo de toda mi familia, de mi señora, de que tuve el apoyo siempre constante de ellos, y bueno, ahí, largamos, organizamos, y bueno, a full, ya lo hicimos. Vos sabés que, ustedes saben que mientras nos contaban y que nos acompañaban esas fotos que nos compartieron, más allá de la aventura o de la hazaña, es algo que te llena por el desafío personal y el orgullo personal de haber cumplido con esa meta que uno se pone. Yo creo que eso es lo más satisfactorio, ¿no? Después quedan las anécdotas, las fotos visuales que quedarán para siempre en su memoria. Sí, lo que queda en la retina, digamos. Claro. Pero esa satisfacción no se compara con nada. No, 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 te digo, cuando llegamos a la puerta de hierro del Parque San Martín, me va a quedar siempre la memoria, Gustavo deja la bicicleta, la tira, y se viene y me da un abrazo, y bueno, la verdad que es una emoción enorme. Lo lograron. Dicen, mirá lo que hicimos, llegamos, qué loco. Bueno, ya me estoy emocionando ya. Y después dijimos, bueno, coronamos el Cerro de la Gloria, que el Cerro de la Gloria es su vida, su vida constante, con los carros, con los bolsos, con la mochila. La subimos y bueno, allá le sacamos el color al monumento de tantas fotos que le sacamos. La alegría enorme, no, no, es una alegría, es una emoción, y bueno, todas las palabras de agradecimiento con toda la gente que nos apoyó, todos los mensajes de apoyo, la verdad que es algo que va a quedar para toda la vida. Y en el camino, en el camino, ¿se encontraban con gente piola, gente que se acercaba y le decían, ¿de dónde son? ¿Sí? Sí. ¿Cómo era eso? Sí, 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 muy bien la gente, se acercaba, miraban los carros, porque cada vez que paraban, viste, y miraban, dicen, mira qué lindo carrito, ese carrito lo vamos a hacer para llevar a... Se cargaban, marido y mujer, viste, y llegaba el hombre, nos miraba, che, ¿de dónde vienen? ¿De dónde son? No, no, muy bien la gente, ciclistas también de Achiras que se enteraron que nosotros estábamos ahí, nos vinieron a visitar, nos dieron consejos. Sí, sí. No, no, la verdad, la predisposición de la gente, uno por ahí pensaba que, bueno, con todo esto, el tema de la pandemia, que no te iban a dar mucha pelota, no, no, la gente muy bien, nos cuidamos siempre con el protocolo, con los barrijos, en los hoteles lo mismo, siempre muy bien los protocolos, pero muy atentos, todos muy atentos, muy agradecidos con eso. Muy bien, chicos, sueño cumplido, todo lo que hablan hablado, que esto también sirve, ese acompañamiento entre ellos dos, y nosotros decirles gracias con Germán, con el equipo, porque ustedes predispuestos, desde que los contactamos, el parate que hicieron para poder charlar con nosotros de regreso y que tengan un excelente viaje para... Pará, que quiero una pregunta. Sí. ¿De dónde sacaron la camioneta para volver? ¿Quién lo fue a buscar algo? No, 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 no puedes saber esto. No, 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 ni, 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 mis padres, mis padres se fueron con una pareja, una pareja y un tío mío se fueron a Mendoza, fueron en tres vehículos y bueno, ellos se quedaron unos días más en Mendoza y me dejaron el vehículo a mí y nos volvemos a trabajar ahora bueno, todo muy lindo, pero vení que está la panadería acá, que no sabemos qué hacer dale, vení vos, igual tambo, dale sí, pero pero antes de terminar la nota como siempre digo bueno, todos los sus colegas, los reportajes que gracias a Dios nos hacen, ojalá que esta nota sirva para para motivar y generar motivación a además gente que tenga ganas de hacer lo que le gusta y que no pierdan tiempo de hacerlo lo que le guste y de cumplir su sueño la verdad que uno, esto es algo hermoso, no hay palabras para esto es algo tan lindo cumplir los objetivos que uno sueña y anhela y bueno, ojalá que esto sirva para motivar a además gente a hacer cualquier cosa, no solo bici, sino lo que quiera que lo haga bueno, esto es para aquellos también Nahuel Gustavo, si quieren contactarse algunos, para que también ustedes pueden dar consejos han tenido una experiencia muy linda y aconsejar a la hora de largarse la ruta de como de qué hacer qué llevar cómo y cómo qué horarios manejarse la ruta y todo a veces la ansiedad te gana en muchos aspectos o sea, en que querés salir querés llegar rápido y cómo cómo explicarte te te lleva te lleva a cometer muchos errores en cambio a ver, muchas experiencias las tuvimos en el viaje por ejemplo el tema de los carros no tuvimos salida casi con los carros o sea, los terminamos de hacer y a los días a la semana ya partimos o sea, los testeamos en el camino por decirlo si se rompía esto bueno volvemos los modificamos vemos y eso es lo lindo lo lindo es que bueno uno también antes se averiguó un poco con un par de conocidos que se dedican a esto entonces bueno ya medianamente tenía una pauta una idea de lo que iba a ser el viaje pero como todo viaje distinto o sea puede ser vos salís te toca día hermoso te toca día con mucha lluvia mucho viento en esta zona que es Mendoza y San Luis se caracteriza por el viento entonces viste eso también te seca un poco la cabeza si no vas hablando si no tienes un compañero que te motive llega un momento que vos decís ¿para qué mierda vine? literalmente bueno gracias a eso tanto Nahuel bueno el que siempre me va hablando porque a mí la cabeza se me va enseguida entonces bueno y lo veíamos lo hablábamos el camino nos reíamos contábamos chistes porque imagínate eran 6 horas pedaleos por día estábamos entre entre una cosa y la otra eran 8 horas entre arriba de la ruta entre pedaleos paradas y todo bueno chicos felicitaciones genial gracias genial gracias genial muy bueno muy bueno me encantó hacer esta nota sí a mí también un abrazo gigante para los dos y bueno un par de horitas de estar de vuelta a casa así que gracias gracias por su tiempo bueno aguántense un ratito gracias sí aguántense un ratito más aguántense un ratito más y que no se les salga la cadena bueno chau chau chicos cuídense buen regreso chau gracias chau